La noche que me dio, el tiro del tambor El tiro del tambor, la noche que me dio El tiro del tambor, la noche que me dio El tiro del tambor, el tiro del tambor Se lleva toda la noche, por la misma canción Se lleva toda la noche, por la misma canción Y eso es así, y eso es así, y eso es así, que la noche es rápido, la noche vamos a morir.